Los equipos no juegan mucho, pero este equipo va a competir hasta el final. Sí, desde luego. Nuestra idea es la de ganar todos los partidos de aquí al final, o por lo menos intentarlo con todos nuestros medios. Creo que hemos buscado la victoria, pero bueno, al final el punto nos permite certificar el liderato y creo que en líneas generales hay que estar satisfechos. Ese es el primer equipo del Elche que va a ser campeón de una liga, orgulloso. Yo creo que tiene mucho mérito, desde la primera jornada de estas líderes hasta la última. Habla de que el equipo ha hecho las cosas muy bien y yo creo que es una temporada que se va a recordar durante mucho tiempo. Me parece que Albacar va a ser baja, ¿te importa jugar en lateral izquierdo? ¿Cómo te ves en esa posición? No, no tengo ningún problema. Está claro que mi posición más natural es la de lateral derecho, pero si tengo que jugar de central o de lateral izquierdo no hay ningún problema y trataré de dar el máximo. Bueno, Mantecón, como he visto el partido, ninguno de los dos equipos parecía que se jugaba mucho, pero este equipo va a competir hasta el final. Sí, hombre, está claro que tampoco los dos a nivel de clasificación nos jugábamos como otros equipos a estas alturas, pero bueno, sí que creo que ellos también quieren hacer buen partido porque con tanta gente el estado es importante y bueno, ante nosotros, y nosotros queríamos ganar para ser campeones y dedicarle a la afición en el campeonato. Es el primer equipo en la historia del Elche campeón de una liga, orgulloso de esto. Sí, yo creo que se valorará más con el tiempo, yo creo que se le ha dado importancia y valor, pero yo creo que seguramente con el tiempo se valorará, estar desde la primera jornada también líderes y va a ser cosas que yo creo que van a ser difíciles de superar. Me parece que Edu va a tener una lesión importante, hoy has jugado tu lateral derecho, ¿cómo te sientes en esa posición? Bueno, está claro que no es la posición donde mejor me desembolgo, pero sí es verdad que he jugado más de un partido ahí y bueno, pues si en caso de Edu o otro compañero no pueda haber gente, pues si el míster decide contar conmigo ahí, pues estaré dispuesto como siempre lo estoy, te digo que no es mi posición, pero sí que he jugado más de un partido en ese sitio. ¿Cómo está el tema para el año que viene? El año que viene contamos contigo. Pues ojalá, ¿no? A ver si ahora cuando acabe todo nos sentamos con el club y bueno, por Mantecón ya sabes que no va a haber ningún problema y ojalá pues el club cuente conmigo. Bueno, Diego, como has visto el partido, el Elcha va a competir hasta el final. Sí, está claro, lo tenemos claro, evidentemente es nuestro deber, tenemos que competir los partidos que nos faltan y estoy convencido de que el equipo lo va a hacer. Bien, bien, la verdad que bien, la verdad que jugar en este equipo es muy fácil, ¿no? La verdad que los filtros que tiene son muchos y a la hora de que el balón te llegue a ti, pues siempre llega en casi siempre las mejores condiciones posibles y la verdad que, bueno, me he sentido bastante bien. Es el primer equipo, la historia del Elche, que se va a quedar campeón de liga, ¿estáis orgullosos? Sí, claro que sí, la verdad que era uno de los objetivos que teníamos durante estos tres partidos, ¿no? Sabíamos que teníamos la posibilidad desde la jornada 1 hasta la 42 de estar de líderes y pienso que eso es realmente difícil y que van a pasar muchos años antes de que se pueda volver a repetir y es para valorarlo. Muchas gracias.